Y no estás, y no estás, y te vas, y no estás. Busco los recuerdos que dejaste, las pasiones y momentos que en mi vida me ganaste. Y creer que en mi amor que me entregaste, aunque no me vi presente, el creer que me olvidaste. Me dejas con las ganas de la vida, me cuesta levantarme, duerme en la melancolía. Busco en la rabia que ahora siento, siento que la de tu amor, y no estás. Y te vas, y no estás. Y te vas, y no estás. Y te vas, y no estás.